Vean nada más, el señor ya está soltando la paca, tiene la cara de águila, un lobo, un lobo inglés verdad, vean nada más esta yegua, ¿Dónde estamos mi gente? Pues que creen que ya vamos hacia otra plaza ganadera, que bueno ya ustedes verán a dónde vamos a llegar, vamos a ver qué encontramos, yo creo que va a estar bueno el video, va a estar bueno porque hay muchas 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 cosas que, que ver muchos animales, este pues de cierta manera, que vamos a checar para preguntar los precios y ya saben, echándole ganas, de aquí para allá y sigan del recorrido, va a estar muy bueno, estamos ya a punto de llegar a otra plaza ganadera, para que chequen, les va a gustar, mi gente hermosa pues, hoy andamos ya de viaje nuevamente, para todos ustedes, para que sigan y sigan y sigan, disfrutando nuestros videos y compartiéndolos, saludos mi gente, bendiciones, y sigan viendo el video porque hay mucho que ver, saludos. Ya llegamos a la caseta, así es que chequen, a ver cuánto es lo que nos van a cobrar aquí, creo que es poquitillo, 22 pesos, es lo que nos van a cobrar, chequen de este lado, a ver qué les parece, gracias, 22 pesos, es lo que vamos a pagar la caseta, muchas gracias, gracias, vamos, hay mucho que recorrer, mucho que recorrer, pero ya llegamos, ya llegamos mi gente, que creen que, pues, eso ha de empezar a trabajar, así es que, pero primerito, un atolito, un atolito con pan, y a ver qué más, saludos, saludos, y sigan viendo el video porque ya llegamos a la plaza de madera, saludos mi gente, espero que se les estén pasando muy bien, pues que creen que nosotros ya estamos aquí, en la plaza ganadera de Chalco, y venimos hoy viernes, ¿por qué? porque venimos por dos perritos, a rato se los enseñamos, mi gente hermosa, vénganse, 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 porque vamos a ver animalitos, saludos. Bueno, mi gente, pues si creen, ya llegamos a esta plaza ganadera, que ya luego les voy a decir, ya pertenece, pues de cierta manera, creo que al Estado de México, ahorita que chequen ustedes, a ver qué les parece, vamos a ver qué más encontramos, vamos a ver qué vemos, vamos a ver qué almorzamos, síganos, 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 síganos viendo, y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Bendiciones mi gente, y vénganse, porque esto se va a poner bueno. Vean mi gente, este chivo está grandísimo, quieren cuatro mil quinientos por él, pero vean nada más, es un semental de chivo nubia, que está hermoso, vean el color que tiene, está precioso ese animal, y andan en, bueno, andan queriendo ya comer, porque aquí tienen su paca de pastura, ¿verdad? Pero dice el ganadero que todavía no han trabajado, no, ya les van a arrimar su paca, ya van a empezar a comer ahorita, pero véanlo, qué bonito animal, la verdad vale la pena, cuatro mil quinientos, y vean el tamaño, qué bárbaro, qué chivo tan enorme. Normalmente el nubia, pues bueno, se, tiene este pequeño, digamos, este porte, por sus orejas largas, y por su, su frente, que es lo que yo he estado viendo, ¿verdad? Tiene un poquito del color del chivo boer, pero en realidad no, es este, es un semental nubia, véanlo, y anda aquí neseando, entre los borregos, ¿verdad? Acomoda el lugar, quiere, quiere comer, ya les van a arrimar su pastura, pero véanlo, ¿eh? Qué bonito animal, la verdad vale la pena, qué hermoso chivo, cuatro mil quinientos, un buen precio para este chivo nubia. Vean nada más, el señor ya está soltando la paca, para echarle la, ahora sí que la pastura, a los borregos y a los, y al chivo, porque creo que hay un chivo nada más, sí, nada más es un chivo, vean, nada más es el nubia el que está aquí, entre tantos borregos, ¿verdad? Es el único chivo, pero vean el señor, ya aquí ya, este, lleva su, ¿cómo se llama? su pastura, ya se la dio al otro señor, vean, ya les está echando, ¿eh? Y todos a correr, ¿eh? Todos a correr, vean, wow, ¿eh? Y el chivo nos hizo esperar, ¿eh? Luego, luego a comer, veanlas, ya les echaron su pastura a los animales, es como les digo, ya vieron que, que los ganaderos siempre cuidan a sus animales, siempre cuidan a sus animales, se les da agua, se les da, este, de comer, y, pues, aquí está claro el ejemplo de lo que ellos hacen para mantener a sus animales bien cuidados, y un rato comen unos, y al ratito ya se arriman los otros, y así es, así es, así es como, como se, se, de cierta manera, sí, se alimentan a los animales aquí en las puertas ganaderas, ¿qué les parece? Tienen su comedero en medio, eh, su bebedero, no, no lo he visto, creo que está por allá atrás, ah, anda, no sé, no lo he visto, anda por allá atrás su bebedero, y ya el ganadero ya les echó su pastura, ¿qué les parece? Ya nada más, mi gente, esta chiva preciosa, es una chiva lechera, normalmente siempre, eh, las cabras y, digamos, las chivas lecheras, suelen tener el cabello o el pelo largo, ¿no? Y es lo que noto en esta chiva, pues, quieren dos mil pesos por ella, y, pues, vean nada más el color bonito que tiene, la verdad vale la pena, es un animal hermoso, como les digo, estaba yo preguntando lo de, lo de castrar a los chivos, porque dicen que, bueno, a la hora de, 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 de consumir la carne de chivo, y si el chivo no está castrado, pues, sabe, sabe un poco feo, pero en realidad dicen que no, y yo que recuerdo, pues, no, no, yo veía al abuelo como sacrificaba algunos chivos, ¿verdad? Y, y no estaban castrados, y la carne sabía muy bien, entonces, pues, realmente, no sé, no sé si realmente sea, eh, verdad esto o un mito, pero, bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí, este, en esta plaza, pues, encontramos de todo, y esta chiva vale dos mil pesos, ¿qué les parece? Vean nada más este par de borregas, qué bonitas están, creo que, no había visto yo una borrega de este color, es como, tiene como la carita de charol, así tienen las, la, la carita de las borregas charol, y esta es como una cruza de dorper, ¿no? Ajá, wow, pues, vean nada más, quieren mil doscientos por cada, por cada borreguita, ¿qué les parece? La verdad, los animales están bien cuidados, vean nada más qué hermosa se ve, es una cruzita de dorper, y aquella parece que trae un poquito de charol, pero qué bonitas animales, la verdad valen la pena, mil doscientos por cada borreguita, ¿qué les parece? Vean esta chiva que está echada, no sé por qué, a mí me, me llama mucho la atención los animales que están echados, como los toros, los caballos, los burros, los chivos, los borregos, no sé, me llama mucho la atención un animal descansando, vean, esta chivita vale mil doscientos pesos, mil doscientos cincuenta, mil doscientos cincuenta, y este, déjenme ver si es chivo o chiva, a ver, si es otra chivita, veanla, qué preciosa está, mil doscientos cincuenta pesos por esta chiva también, la verdad los animales están preciosos, qué bonitos animales, y en este corral les digo, pues encontraron ustedes más bien borregos a cantidad, y ahí anda el chivo nubia, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y pues bueno, esto es lo que encontramos en este tramo de la plaza ganadera, vean nada más, mil doscientos cincuenta, cada chivita de estas, ¿qué les parece? Veanla, qué preciosa se ve echada, ¿eh? Les digo que me llama mucho la atención, qué bonitos animales. Vean nada más, ese chivo que está comiendo ahí, quieren tres y medio, ¿qué les parece? Está enorme también el chivote, es un chivo semental, y esto, está de acá, bueno, esto es un chivo también, este quieren dos y medio, de igual manera por aquel gris que va allá, y por el de los cuernos dos y medio, pero este chivote quiere en tres y medio, vean el tamaño de animal, y allá ya se están dando un tiro, veanlo, el chivo no se dejó y el borrego tampoco, y veanlos, ya están ahí jugando, veanlos, pero nada más el puro peso del borrego, pero vean qué bonitos se ven los animales comiendo, vean nada más, qué preciosos se ven, todos están aquí, ya dándole duro a la papa, ¿qué les parece? Pues vean qué hermoso chivote, no se alcanza a ver bien, porque no se levantó el ingrato chivo, pero ahí va, ya, ya salió de ahí, véanlo, tres y medio por este chivote, aquí viene, parece que le dijimos salte, tres y medio por este chivo, y por los demás dos y medio, y veanlos qué preciosos se ven comiendo, guay, vean estos dos borreguitos, Dorper, lo que me llamó la atención, es su este, ¿cómo se llama? su cara, son crucitas de Dorper, pero lo que llamó la atención, fue que, parte de su cara nada más es negra, y las orejitas, y el otro igual, vean, normalmente el Dorper viene, hasta como, ya por los hombros, viene de color negro, pero estos no, estos son muy chistosos, pareciera que son de otra raza, ¿verdad? valen ochocientos pesos cada animal, véanlos, ya vieron, parece que tienen una mascarita negra, guau, qué bonitos animales, véanlos, ya se echó, ochocientos pesos por cada borreguito, ¿qué les parece? bonitos animales, créeme que valen la pena, vean nada más esta yegua, eh, tordillo azulejo, dice el dueño, que es el color, de este animal, véanla, qué preciosa está, quiere veinticinco mil pesos por ella, véanla, qué preciosa está, no había visto yo un, color de este, de este tipo, digamos, no, no sé, un tordillo azulado, guau, veinticinco mil pesos, esta yegua, créeme que vale la pena, y les voy a enseñar aquí, un, un potrillo albino, eh, véanlo, eh, este es un, un potro albino, de igual manera, quieren veinticinco mil pesos, por, por este animal, véanlo, un potro albino, ¿qué les parece? está precioso, este potro, eh, normalmente por la, por la sombra, se les alcanza a ver como si estuvieran, eh, flaquitos, ¿verdad? pero no, véanlo, qué precioso está, eh, veinticinco mil pesos, por este, potro albino, vean este, este es un caballo, ¿verdad? guau, vean, este es el caballo, que traían montando, quieren veinte mil pesos, por él, véanlo, qué bonito está, ya le dieron dos vueltas, eh, el, parece que el dueño lo montó, ¿verdad? y vean nada más, qué precioso se ve, veinte mil pesos, quieren por este animal, la verdad, vale la pena, se ve, eh, la fuerza que tiene el animal, cuando el, cuando el jinete, pues venía arriba, ¿verdad? no sé si ustedes vieron ahí, pasó corriendo, el caballo, trotando dos veces, guau, qué bonito animal, la verdad, vale la pena, veinte mil pesos, un buen precio, para este caballo, ¿qué les parece? vean este otro potrillo, colorado, entrepelado, así es el, el color, que dice el señor, es un colorado hermoso, vean, quieren veinte mil, veinte mil pesos por él, quieren veinte mil pesos, por este potrillo, vean, está muy bonito también, y vean la variedad de, de caballos que tiene aquí, el señor, de yeguas, ¿verdad? vean, qué bonitos animales, creemos que vale la pena, ahí hay otro que tiene ya su montura, y bueno, por acá, hay otro también, ¿qué les puedo decir? los animales están hermosos, y como les digo, pues, no dejan de ser una chulada, estas, estas bestias, la verdad, vale la pena, y allá viene aquí el amigo, con el caballo, véanlo, guau, ellos ya tienen el, ahora sí que la experiencia, para dominar el animal, véanlo, lo hacen correr a su antojo, y pues bueno, lo llevan, lo traen, quizá no haya espacio para, eh, darles malacate, como dicen, verdad, pero bueno, al menos lo traen de un lado para otro, para que el caballo, se tranquilice, guau, vean nada más, es, ¿cómo? ¿qué color? tornilla, 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 rosillo, tiene varios nombres, guau, pues vean esta yegua, flor de durazno, también dice, 8500, quieren por este animal, la verdad, vale la pena, vean nada más, qué precios, ¿esta qué edad tiene? dos años, dos años apenas, dos años, y es una potranca, vean nada más, 8500 pesos, muy dócil, vean, dice el señor que es muy dócil, muy mansita, véanla, guau, qué preciosa está, 8500, créanme que vale la pena, eh, está súper barata, qué barro, pues ya vieron ustedes, aquí, en la plaza canaria de Chalco, van a encontrar ustedes, buenos precios, vean qué, qué porte, qué porte tan bonito tiene este animal, el color me llamó mucho la atención, qué bonita está, vean esta pony, qué preciosa está, eh, quieren 20 mil pesos por ella, el animal está precioso, vean el tamañito que tiene, ya es una yeguita que, a lo mucho de unos, tres añitos, pero veanla, qué preciosa está, el colorcito, el puertecito que tiene el animal, veanlo, sus casquitos, a mí me llama la atención sus cascos, se ven demasiado curiosos, vean, wow, qué bonito animal, la verdad vale la pena, 20 mil pesos, esta yeguita pony, qué les parece, ahí salen el precio, cuánto anda, estos son hermanitos, estos dos, wow, vean estos perros, cómo se llaman, Grelandel, Pastor Belga, Grelandel, Pastor Belga, Grelandel, son lobos, dicen, vean nada más, aquí está, este es el papá, la mamá, esta es la mamá, vean nada más, esta es la mamá, cómo tiene su cara de lobo, no, cuidan, eh, wow, y vean, aquí están sus cachorros, y cuánto, piden 1500, 1500, 1500 por cada cachorro, vean, wow, pero vean la mamá, eh, es un lobo, es una perrita cara de lobo, vean nada más, es que bárbaro, eh, igualita a la cara de un lobo, de esos casi no hay, dicen que casi no hay, vean nada más, ah, es que está con los patos, ya, wow, y que yo me voy a atacar, vean nada más, qué bonita, está la cara de un lobo, no, y esta, ahí lo más peludo, se pone más peludo, según el alimento que les den, lo más peludo, sus ojos son naranjas, sí, es lo que veo, así son negros, así, es increíble, es como un lobo, es como un lobo, es como un lobo, es como un lobo, qué preciosos están, wow, vean este par de pastores, uno es droilandés, y el otro es belga, entonces, este, estaba yo checándolos, uno de cabello, o de pelo largo, el otro de pelo corto, pero, lo más increíble, es el, el, el porte del, del animal, la cara, y siento que es más agresivo, el que está, este, echado, tienen dos mil pesos, por cada perro, vean nada más, qué preciosos están, la verdad, vale la pena, aquí él tiene cara de lobo, tiene cara de lobo, y esta de acá, o este de acá, pues, veanlo, es más, flaquito, qué bonitos animales, un droilandés, y un belga, qué bonitos, los pastores, la verdad, valen la pena, dos mil pesos, cada animal, qué les parece, vean nada más, este husky siberiano, qué bonitos ojos, de color tiene, vean, qué precioso, quiere mil quinientos, por, por el perrito, veanlo, qué edad tiene, cinco meses, cinco meses, pues ya, ya se defiende, ese animalito, veanlo, qué precioso está, wow, mil quinientos, fíjense que vale la pena, ese animalito, eso es husky siberiano, precioso animal, pero vean nada más, el portecito que tiene, el color de ojos, ya, ya es, ya es, digamos, un animal que ya, ya come bien, y aparte, pues ya tiene sus vacunas, ya tiene su cartilla de vacunas, y pues bueno, ya nada más es cuestión de, checar otros detalles, pero el animal, vale la pena, eh, wow, vean este bulldog francés, qué hermoso, se mueve mucho, eh, quieren cinco mil pesos por él, veanlo, qué precioso está, qué bonito animalito, es un color atigradito, precioso, veanlo, ustedes me dirán si es bueno, pero la verdad, el animal vale la pena, cinco mil pesitos, cuesta este perrito, veanlo, qué precioso está, eh, el porte que tiene, el paradito, qué les puedo decir, véanlo, 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 qué hermoso animal, cinco mil pesotes, este, perrito, qué les parece, es un bulldogcito, hermoso, qué bonito animal, véanlo, el color atigradito, bien precioso, creanme que vale la pena el animal, está hermoso, vean estos tres, son también husky siberiano, verdad, estos mil ochocientos, qué les parece, mil ochocientos pesos valen, vean los ojitos, qué bonitos, vean este, parecen lobitos, cuánto de edad tienen estos, mes y medio, mes y medio, todavía hay que darle lechita, verdad, sí, todavía, oh, wow, qué preciosos, la verdad vale la pena, mil ochocientos, carajos que siberiano de estos, que están aquí, qué les parece, vean este bulldog francés, qué precioso está, quieren ocho mil pesos por él, tiene ocho meses, les digo, salió a mil el mes, véanlo, qué precioso está, es un bulldog francés precioso, vean el color que tiene, qué precioso animal, la verdad vale la pena, qué bonito, qué bonito está, el portecito que tiene, sus orejitas, la carita chata, qué bonito animal, la verdad vale la pena, créanme que vienen ustedes a la plaza ganadera, y encuentran de todo, y se andan enamorando ustedes de los animalitos, créanme que valen la pena, están hermosos, vean este, ocho mil pesotes, qué buen precio para este perrito, wow, vean estos chihuahuas, son chihuahuas que cabeza de manzana, qué bonitos están, ya no crecen más, un poquitito más, un poquitito, veanlos, qué preciosos están, son como ratitas, y ya este, pero la mayoría de la gente, es para, los trae para cargarlos, la mayoría los vienen cargando, wow, qué bonito animal, veanlos, qué preciosos, tienen una cara de nuevo, de una ternura tremenda, vean este, ¿cuánto de edad tiene? él va por, tiene tres meses, llámale, tres meses, nació, ¿cuándo? vean, está haciendo del baño, qué lindo, dos mil quinientos, quieren por él, veanle la carita, vean la carita del animal, qué preciosa está, ya viene vacunado, ya viene vacunado, ya viene vacunado, ya trae su, su vacuna para, para citarlo, y bueno, veanlo, qué precioso está, como que quiere hacer el baño, y como que no, y que bueno, veanlo, qué precioso, qué bonito animal, veanlo, qué precioso, dos mil quinientos, este perrito, pero ya viene con su, cartillita de vacunación, ¿verdad? ya, wow, veanlo, qué precioso, vean estos perritos, son big, son como los de la película, del zorro y el sabueso, ¿no? wow, qué bonito, y cuánto quieren, mil quinientos, mil quinientos por cada uno, estos son hembritas, son hembritas las dos, son hembritas las dos, veanles, qué preciosos están, mil quinientos cada perrita, pero si son, igualitos, a los de la película, wow, qué bonitos animales, vean, estos, bulldog ingles, bulldog ingles, ¿verdad? bulldog ingles, son originales, originales al 100%, quieren quince mil pesos, por cada uno, vean, son dos, y por acá tienen otro, veanlo, wow, qué preciosos están, qué bonitos animales, qué tanto crecen, como de, mejor como por aquí, son chaparritas, wow, qué preciosos están, quince mil pesos, la verdad, los animales están hermosos, ¿qué te parece chaparra? ¿eh? Esquillas veterinaria, ah, ya, ya, bueno, si están, buenos, ¿verdad? quince mil pesos cada uno, wow, qué hermosos animales, pues ya saben, aquí en la plaza ganaria de Chalco, van a encontrar de todo, vean estos, qué preciosos están, el color que tienen, qué bonitos, vean la cara, vean la cara, qué bonitos animales, vean este par de perritos, schnauzer miniatura, mil quinientos, ¿verdad? Sí, mil quinientos, por cada perrito, vean los, esa cara de, de no me, de gremlin, de, de no me bañes, por favor, vean nada más, qué bárbaro, qué bonitos, mil quinientos, por cada perrito, vean el portecito que tienen, son ese color, y así de peludos, ¿no? Sí, varía el color, o varía el color, sí, hay gris plata, sale pimienta, ah, ok, pues vean nada más, qué bonitos animales, mil quinientos por cada uno, creanme que vale la pena, están preciosos, vean este Puck precioso, eh, tienen dos mil quinientos por él, véanlo, qué bonito está, tienen su cara chatita, chatita, dos mil quinientos por él, qué precioso animal, no sé cuántos meses, tendrá como unos nueve meses, más o menos, este perrito, véanlo, qué precioso, el colorcito, llama la atención, se llama Rocky, 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 véanlo, qué bonito animal, vean cómo tiene su colita bien enrollada, es un Puck precioso, véanlo, 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 qué precioso perrito, véanlo, véanlo, qué bonito animal, wow, dos mil quinientos pesotes, este perrito, vean este bonito, el bulldog francés, qué precioso está, dos mil quinientos, quieren por él, véanlo, ya se echó, ya se, no sé qué está haciendo, véanlo, está tiernito, véanlo, está, está jugando con, con el asito, véanlo, qué precioso está, nada más que claro, ya nos dio, ya se volteó, ya no se dejó ver, mírenlo, qué precioso está, ahí viene, ahí viene, ahí viene, dos mil quinientos, qué bonito animal, la verdad vale la pena, atigradito, bonito está, wow, qué hermoso animal, tres mil quinientos pesos, un buen precio para este, el bulldog francés, vean este, este chihuahua precioso, eh, quieren mil doscientos por él, es una perrita, y este que está aquí, es un dobo argentino, quieren dos mil pesos por él, nunca había visto en las puertas ganaderas, un dobo argentino, véanlo, qué precioso está el animal, crecen grande, son como si fueran volterris, pero en grande, y son bárbaros, son muy territoriales, es lo que dice el dueño, y quieren dos mil pesos por este dobo argentino, eh, que les parece, ya se echó, tiene frío, y por esta chulada, quieren mil doscientos pesos, es un chihuahuita, cabeza de manzana, véanlo, qué precioso, pero vean el dobo, el dobo argentino, normalmente tienden a cortarles las orejas, muchos, yo aquí en México no he visto ningún dobo argentino, es el primero que veo, sí, y pues la verdad el animal está hermoso, qué les parece, ah, qué lindo este, vean, no tiene frío, vean estos tres huskies, qué preciosos se ven, como les digo, el color de ojitos, qué bonitos los tienen, dos mil trescientos, dos mil trescientos por cada perrito, vean, este es el color clásico del huskies, verdad, este de acá, luego viene este que parece lobito, vean, y hay uno que pues de plano está echando a la flojera, qué bonitos están, dos mil trescientos por cada perrito, vean los que, qué tiernos se ven ahorita, ya cuando están grandes, también, bueno, dependiendo cómo los eduque uno, pero qué preciosos animales, veanlos, están como para portada, wow, dos mil trescientos cada huskies siberiano, qué les parece, vean mi gente, todo lo que tienen aquí, qué bonitos perritos, aquí tienen perros, aquí tienen conejos, gallinas, aves en sí, esta área es donde más encontramos aves, gallinas, pollos, y pues, qué les puedo decir, esto es lo que, eso es lo que se vende aquí, en la plaza canadera de Charco, vean nada más, vean, pollitos, patos, un conejo mariposa, qué les puedo decir, aquí estamos mi gente, aquí, esta es la plaza canadera, de Charco, bueno mi gente, pues vamos a, vamos a echarnos un coco, dicen que el agua de coco en ayunas es buena, me han notado ahí, dicen que el agua de coco en ayunas es buena, vamos a ver qué tal, qué tal, este, pues nos hace bien, verdad, estamos aquí en la plaza canadera de Charco, creanme que estamos hablando del karma, este, este negocio lo van a encontrar ustedes, casi a la mitad, de lo que viene siendo, la plaza, donde se vende chancharas, ropa, de todo, y es la plaza canadera, bueno, aquí podemos encontrar este negocio, cuando ustedes, este, vengan, y no quieren comer grasa, no quieren, este, andar en las carnitas, vénganse para acá, algo naturalito, aquí hay, granada, sandía, mangos, cocos, aquí hay, un poquito de fruta, para que ustedes, desayuden en rico, saluditos mi gente, y sigan viendo el video, porque todavía nos falta mucho que recorrer, vean este gallo, Macrane, qué chistoso nombre, Macrane, dicen que es bueno para, los encuentros, quieren mil pesos, por él es un pollo todavía, vean nada más, el portecito que tiene, y las patas negras, wow, qué bonito animal, eh, me llama muchísimo la atención, el porte que tiene, de hecho su piel es negra, no sé si lo alcancen a ver bien, es un animal hermoso, y vean, este de acá, este, trae Kelson, y vale, ochocientos pesos, este ya trae sus patitas amarillitas, ¿ya lo vieron? eh, ¿qué les parece? este vale ochocientos pesos, y creo que el animal está súper cuidado, no sé, no sé, los que conocen de gallos, deben de saber, qué tan buenos son estos animales, qué tan buenos son estos gallos, para los encuentros, vean, veanlo, el porte que tiene, está hermoso, a mí, a mí me gusta mucho, no conozco mucho de gallos, ni tampoco sé, qué, qué raza es la que, la que, digamos, la que es más buena, para los encuentros, pero bueno, este a mí se me hace hermoso, veanlo, qué bonito animal, wow, vean nada más, este gallo, Sil Taylor, Sil Taylor, Sil Taylor, ¿cuánto vale este? dos mil, dos mil pesos, ¿qué tal para los encuentros? bueno, pero este tiene la cresta más grande, cresta sierra, ajá, y la otra es cresta pava, cresta sierra se llama este, se llama esa cresta, ajá, wow, veanlo nada más, qué bonito, y de igual manera es su piel negra, no, este no, no, el piel negra es aquel, ajá, este, tiene así también su piel un poco, oscura, ajá, la pluma es negra, y aquel es, ah, ok, pues vean, nada más, dos mil pesos, este, este, qué bonito animal, la verdad vale la pena, vean el portecito, qué hermoso animal, y, y, sí, han tenido fama estos gallos en los encuentros, sí, sí, claro que sí, pero, ¿a quién luego, luego se puso al grito? ¿Ese qué raza es? es Kelson, este es Kelson, Kelson, ese sí tiene el porte de, de los gallos de las películas, ves, este, todo su plumaje caído y todo, y este, ¿en cuánto está? En dos mil también, en dos mil, este es Kelson original, Kelson original, dos mil pesos, vean qué bonito gallo, este, el plumaje que tiene aquí, normalmente es, hasta en las pinturas, este, de los gallos de pelea, cuando hacen alguna pintura, digamos, hasta ahí le ponen este tipo de plumaje, ¿verdad? ¡Wow! Veanlo, qué precioso está, dos mil pesotes este, pero vean, el pico, ¿no? el, tiene un pico largo también, ¿este ha, ha, ha peleado? Sí, este, pues este ya ha tenido sus encuentros, veanlo, pero vio apenas a aquel gallo, y luego luego se puso al grito, ¿y este de acá abajo? Este es un pollo, este es un pollo hash, un pollo hash, ¿y este en cuánto está? Este es en 500, en 500, pero es un hash original, también, vean nada más este pollo hash original, qué hermoso animal, ¿a qué le llaman giro, al que está allá, o cómo le llaman? Ah, giro, este, ese color, ese color es giro, ¿y ese en cuánto está? Este está en el niño, el pollo, el gallito, este es un giro, giro, en mil está, ¿y qué tal? ¿sale bueno también para? También son buenos, son buenos también, veanlo nada más, este es el color clásico, ¿no? El que ponen en, en las pinturas o en las películas, es este color y este, ¿verdad? Wow, el colorado y el giro, vean qué precioso gallo, wow, qué bonito animal, vean nada más este gallo gallina, ¿qué tal es para los encuentros, también bueno? Y es rapidísimo, wow, es que el gallo siempre entra confiado, ajá, sí, sí, entra confiado el gallo, ajá, y el gallito lo recibe, lo mata, wow, entonces es más agresivo todavía, más agresivo más rápido, pues ya escucharon, este gallo, este gallo gallina es más agresivo todavía, quieren 900 pesos por él, vean el portecito del animal, el, el, si es un pollo todavía, vean el, el plumaje que tiene, que le cuelga en, en el cuello, qué bárbaro, qué animal tan hermoso, dicen que es más agresivo, porque, el gallo entra confiado, y este, es muy rápido, 900 pesos por este gallo gallina, vean lo que les parece, qué bonito animal, la verdad, vale la pena, y esta gallina que ustedes están viendo acá, vale 200 pesos, pero dicen que, que no la juntan con, con la otra gallina que está por acá, verdad, está aquí arriba, déjenme mostrárselas, con esta, es su hermana, porque si la juntan, se agarran, luego, luego, ajá, ahora sí que se empiezan a dar duro en las gallinas, eh, es hermana de, 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 de esta que ustedes están viendo aquí, de esta, es su hermana de esta, pues bueno, vean, eh, así como está, 1,100 pesos, por esta parejita, qué preciosos animales, eh, vean este gallo, es un giro, quieren 900 pesos por él, veanlo, qué precioso está, la verdad, el animal vale la pena, este, no sé, estamos tratando de que este vlog, tenga más perritos, y más gallitos, verdad, más aves, y más animales pequeños, porque créanme que, pues también, hay mucho seguidor, de, de nuestro canal, que nos pide, muchos gallos, y perritos, y, pues bueno, qué les puedo decir, vamos a, vamos a tratar de complacer a todos, y créanme que, es que les digo, este gallo está hermoso, 900 pesos, véanlo nada más, eh, tiene un porte increíble, la gente que conoce gallos, díganme, cómo ven este gallo, qué les parece, y el precio, 900 pesos, por este gallo, wow, vean este, es un gallo chamo, de igual manera, quieren 900 pesos, pero vean la, la cara que tiene, se ve, que, inmediatamente, que le arriman el gallo, es, agresivo, 900 pesos, también, por este chamo, creo que hay otro, por allá, se los enseño, pero vean el portecito del animal, qué precioso está, las patas, pues de cierta manera, se ven largas, no tienen las patas tan grandes, digamos las garras, no son tan grandes, pero se ve que el gallo, es rápido, y allá, hay otro, hay otro chamo, véanlo, me parece que es la misma, sí, véanlo, es igual, qué bonito está, de igual manera, 900 pesos, es un portecito que tiene, muy, muy curioso, pero, estoy viendo que este tiene, como que cara de, cotorrito, este está como ya cruzadito con asil, o algo así, no sé, no sé si estoy bien, de igual manera, 900 pesos, véanlo, qué precioso está, qué gallo tan hermoso, wow, vean esa cara de cotorrito que tiene, ya lo vieron, por eso les digo que a la mujer, ya viene cruzadito con asil, no sé muy bien, ustedes dirán, si estoy bien o estoy mal, o díganme, o corríjanme, wow, qué bonito animal, vean este, este gallo pues ya, ya es más grande, véanlo, qué precioso está, quieren 900 también por él, y la gallina 200 pesos, pero, no sé a qué se deba, que este gallito ya trae, el espolón, este, recortado, me imagino que ya es un gallo adulto, véanlo, qué precioso está, el porte del animal, está hermoso, eh, y véanlos, aquí ellos están chambeando, jajaja, aquel giro no perdona a sus gallinas, qué les parece, de igual manera ese giro 900 pesos, y las gallinas a 200, qué les parece, véanlo, vamos a verlo más de cerquita, véanlo, qué precioso está, qué precioso está, eh, 900 pesos, ese gallo, y las gallinitas, a 200 pesitos, pero vean el porte de este, me llamó mucho la atención, ustedes me dirán, qué tal de bueno, es este para los encuentros, 900 pesos, y 200 la gallinita, qué les parece, vean nada más, este gallo, está cruzado, caballo de guerra con asil, pero lo que llama la atención, es la cara de águila, que tiene, y las patas largas, vean nada más, tiene, la cara de águila, eh, pico de águila, cara de águila, y la altura, es increíble de este gallo, qué les parece, caballo de guerra con asil, es la cruza de este animal, y vale 850 pesos, qué barro, qué bonito animal, véanlo nada más, no se deja ver mucho, y esos pollitos, ¿cuántos están? son gallitos también, ¿veran? 100 pesos, 100 pesos, pues vean, estos que están aquí, valen 100 pesos, wow, ven en cara de águila, y el día que la conozcas, no te vas a ver, estos valen 100 pesos, qué les parece, están tiernitos todavía estos pollitos, 100 pesos, cada animal, créanme que valen la pena, pero, este, este nos llamó mucho la atención, wow, es increíble, ah, qué bonito, qué bárbaro, qué bonitos animales, 850 este, y estos de acá, 100 pesos, ¿qué les parece? vean este gallo, es un gallo retinto, le llaman, ¿no? wow, vean lo que precioso está, tienen mil pesos por él, de igual manera, tiene bonito porte, muy, muy, muy bonito porte este animal, no sé, los conocedores de gallos de pelea, díganme, cómo ven este gallo, qué precioso, le brilla el plumaje, dicen que es un retinto, está precioso, mil pesos quieren por él, pero, el animal está hermoso, ¿ya lo vieron? wow, qué bonito, plumaje tiene, brilla, hermoso este animal, y bueno, pues no sé, yo me imagino que para los encuentros, ha de ser muy bueno, mil pesos, por este gallo retinto, que es lo que dicen que así se les llama, retinto, wow, vean este gallito búlico, este no lo había visto yo, es gallo de pelea, y de igual manera, pero tiene cresta grande, quieren, ¿cuánto es lo que pides? 300 pesos piden por este gallo, veanlo, está precioso, o sea, normalmente conocemos al gallo de pelea, con, con, con este, una cresta medianita, y luego se las cortan, pero este, tiene su cresta grande, y me llamó la atención, es un gallo de pelea, gallo de pelea búlico, 300 pesos, vean, y la gallinita, me imagino que debe estar como en 150, más o menos, wow, pues vean, encuentra uno de todo aquí, que bonitos animales, la verdad valen la pena, pero vean el gallo, me llamó mucho la atención el color, y su cresta, vean este gallo pinto, vale 1500, el corte del animal me gustó, este, digamos que, a mí se me hace bueno para, para los encuentros, no sé ustedes, díganme, a mí el corte del animal me encantó, 1500 el precio de este gallo, que bonito se ve, la verdad, como les digo, normalmente estás acostumbrado a ver el gallo, que no tiene cresta, y si la tiene, no la tiene tan grande, y el otro que vimos, tenía una cresta enorme, vean nada más, que bonito animal, 1500 pesos, este gallazo, wow, vean este otro, es hermano, del pinto que les enseñé, pero este salió barbón, veanlo, barbón, 1500 también, el precio de este gallo, pero, pero veanlo, curioso, porque este gallo salió barbón, veanlo, que precioso se ve, ya lo vieron, barbón, que chistoso, 1500 pesos también, por este, por este animal, wow, es increíble, que bonitos animales, vean este giro, la mirada que tiene, que precioso está, 1500 también quieren por él, vean, vean esa mirada que tiene este animal, que bárbaro, 1500 pesos, que precioso gallo, es increíble, es un giro, el porte del animal, está hermoso, vean el pico, y se ve que ha estado, en la batalla, ya tiene sus encuentros, y el gallito ha salido libre, veanlo, que precioso está, y acá hay uno negro, se los voy a enseñar también, veanlo, que precioso está, 1500 también, vean ese color de ojos, ese pico tan grueso que tiene, wow, no sé, ustedes díganme, si son buenos animales, si son buenos para los encuentros, y como ven el precio, 1500 pesos, por cada animal, veanlo, wow, es increíble, la verdad vale la pena, estos animales están hermosos, vean este gallo, es regular grain, vale 800 pesos, me llamó la atención, porque tiene las patas, completamente blancas, dicen que es americano, no sé muy bien, pero el gallo está hermoso, veanlo, las patas completamente blancas, si las alcanzan a ver, 800 pesos, este animal, es increíble, la verdad, se ve precioso, que bonito animal, vean este gallo, está precioso, quieren mil pesos por él, la verdad, el animal está hermoso, vean nada más, que bonito está, wow, es increíble, que bonito gallito, créanme que, vale la pena el animal, no había escuchado yo, este nombre, vean esta gallina, está enorme, está pesando alrededor de unos 5 kilos, más o menos, es una gallina brahman, es la raza de esta, de esta gallina, tiene, no sé si se alcancen a ver, sus patas son peludas, parecen a la sedosa, pero no, esta es una gallina brahman, vean nada más, qué tamaño de animal, nunca habíamos visto una gallina tan grande, nunca, 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 y es increíble, vean el color bonito que tiene, y qué les digo, si ustedes vieran, esta gallina, así como la estamos viendo nosotros en este momento, se impresionan, es la primer gallina que vemos, de este tamaño, y pesando 5 kilos, wow, una gallina brahman, hermosa, gallinota, wow, vean nada más, estas, son gallinitas doble propósito, y valen 58 pesos cada una, veanlas, ya están grandecitas, ya están grandecitas, ya estas, ya la libran sin problema, y estas están un poquito más pequeñas, pero valen 35 pesos cada una, qué les parece, están hermosas estas pollitas, es increíble, la verdad los animales están hermosos, y créanme que vale la pena comprarse, aunque sea unos 2 o 3, porque, pues vale la pena, vean este guajolotote, qué bonito está, 650 quieren por él, vean el portecito, ya está bueno, ¿verdad? Están más grandes los de allá, pero ven este, 650 pesos, por este guajolote, 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 qué precioso está, la verdad, vale la pena, este guajolotote, vean, vean, estos están más grandes, por este quieren, 850, y por este, 750, ya lo vieron, pero están hermosos los animales, y créanme que no son caros, un guajolote macho, de este tamaño, pues alcanza muy bien, para unas 10 personas, o más, vean nada más, qué bonitos animales, 850, y 750, por este otro, qué les parece, y aquí se ven los dos bien, qué les parece, qué bonitos animales, vean mi gente, pues vamos a almorzar, hace un mes que venimos, y aquí mismo almorzamos, la verdad, la señora aquí está muy rico, vean por aquí está, la pancita, hace un mes, nos echamos una pancita, también tienen caldo de pollo, tienen quesadillas, allá está la señora de las tortillas, que no deja de trabajar, porque si no, el marido la regaña, y bueno, no es cierto hombre, la señora la chambea, porque le gusta trabajar, verdad, y si el marido quiere, que se caliente las tortillas, él mismo dicen, allá solito, allá solito, dicen, no, qué bueno, me da gusto ver a la gente trabajando, vean por acá anda la, la sobrina dándole duro, a la chamba, verdad, la sobrina de la señora, y vean toda la gente que concurre aquí, a este pequeño negocio de comida, y es donde nosotros vamos a almorzar, el día de hoy, aquí en la plaza de Rechaco, mi gente, vean nada más, qué rico se ve lo que hacen, es increíble, pero bueno mi gente, aquí andamos, vamos a almorzar, vamos a ver, qué es lo que nos vamos a echar, el día de hoy, vean nada más, Berito está entrándole sabroso, aquí a su, que es una quesadilla o tlacoyo, es un tlacoyito, vean nada más, de frijoles con nopales, pero Berito no perdona, saluda Berito, ella no perdona, así es que hay que entrarle, sabroso, y ya por allá me están preparando mi pancita, con patita, qué les parece, va a quedar muy sabrosa, van a ver que la señora Guisa, increíble, cuando ustedes vengan para acá, para la plaza general de Chalco, este, es el primer negocio de comida, que van a encontrar, en donde está el ganado pesado, donde están los toros, los caballos, aquí luego, luego en la mera esquina, ahí van a encontrar el negocio, de esta señora, y creen, que la Guisa, increíble, vean nada más, y todo mundo, trabajando, qué les parece, bueno mi gente, pues vamos a almorzar aquí, en la plaza ganadera de Chalco, creenme que, la señora Guisa, muy rico, vamos a entrarle, una pancita, le vamos a poner cebolla, orégano, algo de chilito, limoncito, y vamos a ver, qué tal, aprovecho mi gente, siganme el video, porque todavía nos falta, mucho que recorrer, ya nos trajeron las tortillas, las tortillitas del comando, qué les parece, bueno mi gente, pues qué les parecieron los precios, aquí, en esta plaza ganadera de Chalco, creenme que, la verdad, encontramos buenos animales, hoy hubo más gallos, y perros, y caballos, y qué toros, entonces, pues bueno, así es esto mi gente, hoy, viernes, plaza ganadera aquí en Chalco, creenme que la pasamos muy bien, bendiciones mi gente, gracias por seguirnos acompañando, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, en el siguiente video, saludos. Vean, así como se venden conejos, también se venden, este, pues todo tipo de cosas, bocinas, está en sí revuelto, el asunto, vean aquí, casas para los pajaritos, para los pericos, y pues bueno, aquí hay, acá hay un poquitito de todo, vean nada más, ¿qué les parece? Se vende de todo, aquí, en Chalco. No le hagas caso, ¿quién es Irma? No, no importa, así, depende, acá hay un colo, ya lo vi, ya lo vi, ya está saliendo, bueno mi gente, pues vámonos, vámonos, porque ya es hora de partir, que creen que de aquí, nos vamos, hasta rumbo a Tampico, si, vamos a, a llevarnos un perrito para allá, es un perrito de Chihuahua, hay que entregarlo, verdad, por allá, y aparte, pues nosotros nos trajimos, una quita, ya lo verán, a ratito se los enseñamos, y pues bueno, hay que continuar, hay que continuar, porque el mundo se va a acabar, no que se va a acabar, ni que nada, vamos a echarle ganas mi gente, bendiciones, y sigan viendo el video, porque, nos falta mucho que recorrer todavía, saludos, vamos a ver si le atinamos a la salida, porque no sabemos, exactamente de qué lado es, si es del otro lado, o de este lado, porque, bueno, al parecer el señor, viene, entrando, así es que, pues vamos a ver, si también hay la salida por acá, ahorita que nos corrijan, por acá que nos, que nos corrijan, a ver, porque pues ya estamos aquí, a ver, que la señora quiere preguntar, en dónde venden los marranitos, creo que está regañando, a los muchachos, porque a fuerzas quieren, que se estacione aquí, no sé, como que no le gustó a la señora, verdad, pero bueno, cada quien es como es, gracias viejo, gracias, gracias, pues ya vieron, si pudimos salir por aquí, vámonos, vámonos, porque hay todavía, hay que seguir, hay que seguir un buen tramo, saludos mi gente, y sigan viendo el video, porque, van a ver, que perritos, les vamos a mostrar, que son los perros, que nos llevamos, eh, vean mi gente, pues esta es Yoko, que tal, eh, esta es la alquita, que pasamos a traer, es una yulada, véanla, pues ella, la van a estar viendo en los videos, ella es la que nos va a acompañar, de hoy en adelante, en los videos, va a ser la compañera, de Yunis, quien es Yunis, luego se los presento, luego les presento, quien es Yunis, pero mientras vean, este es Yoko, viene aquí en la camioneta, traemos la bocina, traemos cosas, y traemos también, ahorita les voy a enseñar, otro perrito, que traemos ahí, pero ese perrito, nos lo encargaron, entonces por eso, volvimos a ir a Chalgo, porque ya tenemos, el video de estos animalitos, vean nada más, que precioso está mi Yoko, ella es una quita, y es la que va a viajar, con nosotros, que les parece, ya van a ver, ustedes como va a ir creciendo, y, poco a poco, se va a hacer compañera, de Yunis, quien es Yunis, ya lo conocerán, vean nada más, este es mi Yoko hermosa, es su primer viaje, con nosotros, y de aquí en adelante, va a estar, viajando con nosotros, todo el tiempo, veanla, ya empezó a, morder el cinturón, Yoko, deja ese cinturón, veanla nada más, que bonita está, guau, vean quién viene aquí, un este, chihuahuita, cabecita de manzana, veanlo, bonito está, a este nos lo encargaron, una tía de Berito, y para allá, para Zocualtipán, la llevamos, por allá vive la señora, y vamos a llevársela, ¿qué les parece? Yoko, ven acá, ven acá, ven acá, ya se metió debajo del estero, Yoko, ven acá, Yoko, ven acá, Yoko, no, no, eso es tu pipí, eso es tu pipí, ven, vente, vean mi gente, nada más, aquí, son las carnitas, de piedra blanca, hemos pasado bastantes veces, pero nunca nos hemos parado, ahora sí que aquí, o detenido, a observar, a ver qué, qué tal estaban, vamos a probarlas, a ver qué tal, de qué van a hacer, de buche, y de qué, de trampa, de trampa, oreja, todavía quedan, cuero surtido, guau, pues vean, estas son las carnitas, de piedra blanca, hay nana, nana, de veras, guau, bueno, a ver, deme dos, de trampa con buche, ok, perfecto, sale, ok, bueno, pues qué les parece, esto es piedra blanca, pero ya se sentó, ya se sentó, eh, qué les parece, nos vamos a comer aquí, en piedra blanca, qué les parece, qué les parece mi gente, de aquí andamos, ya rumbo a Tampico nuevamente, y pues bueno, nos paramos aquí, en las carnitas, de piedra blanca, aquí en la sierra, verdad, de Hidalgo, que va, este, pues rumbo a Tampico, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué tal saben las carnitas, y pues vamos a comer algo, porque ya, ya, ya traemos atrasada, saludos mi gente, y sigan viendo el video, vean nada más, ya me trajeron mis dos tacos, que pedí, vean, y con una tostadita arriba, y por acá, también Verita, también le sirvió un taco, qué les parece, frío, hace frío, y hace frío, bueno, pues vamos a comer, a ver qué tal, y pues mi gente, sigan viendo el video, tenemos mucho, mucho que recorrer todavía, en estos viajes que estamos haciendo, por todo el país, ya saben, sigan viendo los videos, porque tenemos mucho que mostrarles todavía, bendiciones, vean nada más, también nos vamos a echar, un plato de menudo, vamos a ver qué tal está, créanme que me enchilé, bárbaro, me enchilé con una salsa, híjole, ah, qué bárbaro, está picosa, tiene habanerito yo creo, pero híjole, sí me dio una revolcada, sabroso, le puso de la, de esta de acá, ah, esa sí pica, sí, porque me lo dijo antes, me lo dice ahorita, es que le entra uno, le entra, gracias, le entra uno bien sabroso, ya cuando está, dentro, corre, saludita, ay, qué bárbaro, pica, pero bastante, vete, 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 y, Gracias por ver el video. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Around you, from a distance you can tell, I'm, I'm, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be, in the great outdoors, forever free. Thank you. Thank you.